La primera pregunta que le hacemos a todos es ¿Cómo describirías vos el estado corriente del mundo? ¿Qué es lo que está pasando? Es una pregunta que da en el centro Lo que está ocurriendo es exactamente lo que tenía que ocurrir de acuerdo a las profecías El estado actual es un estado que a todas luces parece caótico Es decir, estas polarizaciones, esos conflictos, bombardeos, economías que se caen Un planeta cada vez más devastado Uno podría fácilmente decir, esto es un caos Sin embargo, y a eso me refería de entrada Ese caos es el que se esperaba que ocurriera Más o menos a esta misma altura en que está ocurriendo Ese caos significa claramente Y esto es una respuesta que puede ser una respuesta en sí misma O el título y abrimos el tema La caída de los cuatro paradigmas imperantes La caída de los cuatro paradigmas imperantes Significa claramente la caída del paradigma de la economía La caída del paradigma de la política La caída del paradigma de la religión institucionalizada Y la caída del paradigma de la ciencia como tal Como paradigma Esto puede ser el título o la apertura del tema Cuarenta años atrás, a partir de esto Yo abrí mi investigación Y hice más de, hoy por hoy, ya unos 150 viajes por el mundo En las culturas que no se rigen por estos paradigmas ¿Es conflicto parte de nuestra evolución? ¿Lo necesitamos para nuestro curso a la conciencia? Clarísimamente la respuesta es sí Reciente decía Hace cuarenta años Inicié los primeros movimientos Hacia lo que hoy, cuarenta años después Puedo saber que es un cambio de paradigma En aquel entonces Como casi siempre cuando uno está en el caos No tiene muy claro qué es lo que busca Pero al menos ya es toda una diferencia Ir a buscar Y no simplemente quejarse del caos Esas culturas originarias a las que visité Durante más de treinta años Esos escritos sagrados que leí Durante la mitad de ese tiempo, quince años Mostraban con claridad Que se necesita esto Si el mundo anduviera perfecto No habría lugar casi para la evolución individual Lo que podemos suponer No es que en un mundo mejor Donde todo ande perfecto Evolucionaríamos más Y ahora podemos dar muestras, pruebas Y comprobaciones de esto Pero esa es la idea central ¿Cómo describirías los aspectos de la conciencia humana? Parece que estamos ahora como bloqueados En un aspecto muy mental Claro, claro La palabra que yo uso es atrapados Mucho más que bloqueados Atrapados La pregunta es ¿En qué estamos atrapados? Yo puedo decir que Con casi 100% de aplicación Lo que voy a decir ahora Lo encontré en todos lados Cuando las culturas comenzaron a funcionar Muy bien Esas culturas se cayeron Esto es una cuestión extraña Es una paradoja Si lo vemos a nivel macro planetario Lo mismo sucede en libros como los de Yurancha Que cuentan historias interplanetarias Cuando el planeta había llegado a un grado de perfección enorme Se fueron a buscar el caos a otro lado Entonces lo primero que necesito Que entendamos Si se pretende Un viaje parecido al que a mí me tocó hacer Ahorrárselos en 3 o 40 años A quienes tengan intenciones De iniciar un viaje interior Es Que este caos en el que estamos atrapados Es la excelente oportunidad Para la evolución individual ¿Puedes decir que hay un ser supremo O una inteligencia universal Un design universal? ¿Vos crees que hay una entidad suprema O un diseño universal O una inteligencia cósmica Lo que la gente llama Dios? Si Toda mi investigación Y todo lo que aprendí en las diferentes culturas Me dice con total claridad Que hay una mente suprema El error es creer que está fuera del ser humano El segundo error Es creer que el ser humano ya lo desarrolló Está en el ser humano Y el ser humano está aquí encarnado Para aprender a conectarse con esa mente suprema Mente significa Etimológicamente No otra cosa que Aquello a lo que te diriges Dirígete a algo supremo Y te encontrarás con tu mente suprema Te encontrarás con tu deidad Mente y meta Tienen la misma raíz ¿Quieres cambiar tu mente? Cambia tus metas Y para eso dirígete a metas Que te exijan la divinidad en ti Desarrollar Y te encontrarás con la divinidad en ti Esa es la promesa del nuevo paradigma ¿Cuál es el ego y cuál es su relación a esa fuerza divina? Muy bien El ego Tal vez es mucho más gráfico Si recordamos cómo lo nombraban las culturas latinas y griegas Lo nombraban el id Id es la misma raíz de donde viene Idiota De donde viene Identidad De donde viene identificación Y de donde viene idea Todo eso es el ego Ahora bien Hay un lugar más donde está el id En el medio de la palabra realidad Toda nuestra realidad está anclada Girando alrededor del ego Entonces vaciarse de ese id Es lo que nos permite cambiar la realidad La relación con lo divino Es que ese id Es una fuerza gigante que tenemos en nosotros 90 veces más fuerte Que lo que nosotros creemos que podemos manejar Y que a ese lo tienes que poner a trabajar para ti Eso se llama poner a trabajar para ti A Shiva en la India Y te encarnas para eso Para aprender En vez de seguir al idiota Ese idiota Que los griegos Graficaban como un Cíclope Hecatónquilo Cíclope Tiene un solo ojo Pero hecatónquilo Cien brazos Un idiota con cien brazos Que siempre logra lo que le ordenan Ok Que logre lo que yo le ordeno Eso se traduce en magia Porque va a encontrar siempre el modo Solo que como todo idiota Sigue lo primero que vio Lo que vio en los primeros 3 a 7 años de vida Ese periodo que se llama La formación del ego Algunas culturas nativas Incluso Carlos Castaneda Suggesta que es una influencia de nosotros Carlos Castaneda en las enseñanzas de Don Juan Sugiere que el ego es una instalación extraña Él lo llama los flyers O los voladores Tal cual La coincidencia es total Acá hablo como psicoanalista Sí La mejor forma de ubicar esto en una sola frase Es la que dio Lacan El yo El ego Es un otro El otro O sea, la familia La cultura La época Deja en mí Las programaciones Que yo creo que son mi entidad Mi ego Por eso es que cuando yo quiero hacer algo El enemigo es el ego El yo es un otro Si tú hubieras nacido en la cultura de al lado O en otra época Tu yo Creería que lo posible Creería que lo que está bien O lo que está mal Es completamente distinto Pero ¿De qué dependió tu yo? De eso De lo externo Por eso Castaneda establece Un camino del guerrero El único problema Por lo menos De acuerdo a lo que pude ver Tanto en Castaneda Como contrastándolo con otros autores Es que Castaneda nunca dice en forma directa Si es guerrero ¿Contra qué tiene que combatir? Yo entiendo que a la gente que lee Castaneda Hay que recordarle Que habla de un guerrero Y que el combate es contra el ego Simplemente es ordenar Y darle una lógica A algo que de lo contrario Me queda muy metafórico Camino del guerrero Los cuatro vientos De los que habla Castaneda Y uno de los vientos Me tiene que llevar Hacia el guerrero ¿Qué es eso? Guerrero contra el ego Pero no me pongo contra el ego Para destruirlo Sino para que Precisamente Yo logre Que el ego Haga lo que yo quiero La vida normal Cotidiana Ordinaria Es lo contrario Seguimos al ego Seguimos al otro Ahí empieza el juego Tanto del psicoanálisis Como de la iniciación Solo que el psicoanálisis Toma a ese ego Como la bolsa de problemas La iniciación te dice Cuando no te dejas llevar Por esa fuerza A eso Lo pones a trabajar para ti Y te traen las soluciones Y en cuanto Él habla de Entidades Inorgánicas O orgánicas Que habitan Otra dimensión Que tienen Que se alimentan De nuestra De la energía Que desperdiciamos Sí, sí, sí Es lo mismo Es altamente comprobable Y coherente Con lo que vemos En prácticas En magia En iniciación Es exactamente así O sea Hay que entender Que cuando hablamos De nosotros El ego El yo Identifica Lo que termina En la piel Bueno Nosotros Tenemos además De este cuerpo físico Seis cuerpos más Y esos cuerpos Tienen una profunda Facilidad Para adherir Energías Densas No sutiles Acá empieza El sistema Quiero enseñartelo Hay energías densas Que se llama Hucha En el sistema Quiero Que corresponderían A lo que son Elementales Partículas Larvas Elementarios En otras culturas Sin entrar En la parte técnica Que tienen Una facilidad absoluta Como si fuera Una gelatina De adherirse A nuestras capas Energéticas Pero siguiendo La misma lógica Que recién decíamos Entre el ego Y lo que Castaneda Plantea Pero lo que le podemos Aportar al tema Es que La cultura Quiero Te enseña A alimentarte De esa energía densa No a temerla Es decir Si se alimentan De ti Si tú no te alimentas De ellos Están ahí No como un problema No son un error De diseño Del universo Son una ayuda Pero algunos Se tienen que alimentar Es el lobo Y es su presa Si el lobo No se alimenta De su presa Alguien se alimentará Del lobo Esa presa Ir a buscarla En la energía densa Y aprender a refinarla Ayuda al universo Porque encima Estás transformando Energía densa En refinada De lo contrario Selección natural A ti Es a quien Toma como alimento Esas energías Si Y esas energías Están Prioritariamente En el mundo psíquico No lo digo Solo como psicoanalista Es lo que enseñan Los sacerdotes Yamanes De lo que ocurre En tu mente Depende que las energías Te tomen energía o no No se resuelve Con pases energéticos Simplemente Aunque también Se aprenden Y para eso Hay un paso entero Que es el 6 En el método de la más ¿Cuál es el valor Que usas Para medir Tus actividades En el mundo? Es la etimología De lo que me están preguntando Porque la palabra es esa De ahí viene la palabra Misericordia La gente cree que misericordia Es algo que tiene que ver Con los demás Como pasa con el amor Misericordia Significa lo que es Acorde a mi ser Acorde a mi ser De ahí viene la palabra Acorde Como en música ¿Con qué mido Eso En mi realidad? Mira Los Yamanes me decían De un modo muy claro Nunca mires Nunca midas A alguien Por lo que sabe La gente busca Aprender con el que sabe más Saber es fácil Mírale La vida Si hace lo que dice Sigue eso Ese cruce Es el que Dice Esa persona Efectivamente Va a generar Realidad propia Si hace Lo que dice ¿Por qué? Porque quiere decir entonces Su palabra tiene peso El plasma va a seguir Su palabra Concretamente El cruce del hacer Con el decir Eso que los griegos Llamaban Etos Y que es la etimología De ética La ética Se mide Y eso es lo que Te muestra Que es acorde Con la persona Y es lo difícil De encontrar En los paradigmas Imposibles En los paradigmas Imperantes Los políticos Dicen una cosa Y hacen otra La ciencia dice Que nos favorece Y lo que tenemos Es un mundo cada vez Pero en todos los órdenes Reconocido por los científicos Peor La religión Diciendo una cosa Y haciendo otra La economía Diciéndonos Que las cosas mejoran Y después resulta que no Significa En ese lugar Del cruce Del dicho Y el hecho Es donde está El corazón El corazón Lo que es acorde Con esa persona Si alguien dice Que va a hacer algo Y no puedo No me sale Lo dejo de hacer Me dejo de dirigir Esa persona No tiene posibilidades De ser tomada Como persona confiable De poder Como dicen ellos Concretamente Para eso Los griegos Inventaron una enseñanza Que es transformar El etos En etos La misma palabra De ética Es La etimología De Hábito O hábito Hacer las cosas Por hábito Y no puedo Hacer otra cosa Yo dije que voy a hacer algo Pero sigue haciendo Lo habitual O habito lo que hago Estoy presente En lo que hago Digo que voy a hacer algo Y lo voy a hacer Y si no puedo Seguiré dirigiéndome Porque ahí empezará La magia Ahí me asistirán Fuerzas superiores Porque soy un hombre De etos Soy un hombre De ética La mayoría del mundo No ve El problema O no mira Al mundo De la misma forma Que cierta gente ¿A vos te parece Que se necesita Un número Un número mínimo De personas En inglés La masa crítica Para poder Transcender esto O es una cuestión Energética? Las dos cosas Van juntas Las dos cosas Van juntas Hay estudios realizados Vienen de Harvard Al respecto Y ubican Que hay una masa crítica Que se llama Raíz cuadrada Del 1% del total En este momento 7 mil millones de personas 7 con 9 ceros Al lado 1% 7 con 7 ceros Al lado 70 millones de personas Raíz cuadrada De eso Son 8 mil personas Nada más Eso es lo que se necesitaría Para un cambio De paradigma Pero si no Ubicamos ¿Cuál es el paradigma Del que hay que partir? ¿Y por qué Dar los motivos Por los cuales Elegir un paradigma Nuevo Que solo se puede elegir En forma individual El número Está lejísimo? Si no Tenemos motivos Por los que cambiar De paradigma Y esos motivos Son los que intentamos Ya desde hace muchos años Contarle a la gente ¿Cómo Trae a la gente A la consciencia Que todo Todo El modo Que han visto El mundo No solo Criando la realidad Pero En realidad Distortando la realidad ¿Cómo La pregunta es ¿Cómo le enseña Le dice a la gente Que no están Acostumbrados A verlos de esta forma Que la forma En que vemos El mundo Es una distorsión Estamos creando Una realidad Que en realidad Es una distorsión De la real realidad Bueno Ahí empieza el tema Más o menos Estoy tratando Ahí empieza el viaje Lo que yo intento Es No ahorrarles A las personas Que tengan interés De escuchar Del cambio Del paradigma Los mismos pasos Que a mí nadie Me ahorró En Más de Ciento y pico De viajes A esas culturas Hay pasos Interiores Que no se le pueden Ahorrar a la persona Afortunadamente Aunque el yo El ego Intenta Ahorrárselos A sí mismo Podemos hablar De esos pasos Concretos Y las rupturas Que implican A nuestro paradigma Imperante Pero esas rupturas Son absolutamente Ventajosas Aunque por supuesto De entrada Preferimos seguir De la mano De mamá y papá Paradigmas imperantes Now These days The new age Movement Is a huge Movement In the world And Abundance And The secret Everybody Is Using magic To Get what they want It seems That Is still Kind of A subtle Distortion How do you know That this magic That he's sharing With the world Is not just Going to be To be Used for the same Old purposes Of self Indulgence Is that hard To say Yes Yeah Entendés Lo que preguntó Estamos en La nueva era El new age Todo el mundo Quiere abundancia El secreto Exactamente Manifestar Lo suyo Que al final En inglés Se llama Self indulgence Es ese Quiero 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 O sea Entonces Cuál Cómo Se asegura Uno Que estos pasos De la magia Que nosotros Tenemos Que has Descubierto Y que estás Compartiendo No nos van a llevar A usarlos Para lo mismo Para mí Para mí Dame Dame Traeme You know Verdaderamente Es una de las cuestiones Más preocupantes Del cambio De paradigma La diferencia La diferencia Radica en un concepto Concreto Que precisamente Es el que trata De dejar afuera La new age La new age Trata de realizarse Sin este concepto Que ahora voy a ubicar Este concepto Es el que no te ahorran Las culturas iniciáticas Yo he tenido ocasión De estar con los seres Más sagrados De las culturas Más sagradas Que casi nunca Quieren contactarse Con el hombre blanco Además pude filmarlo Ahora ya tenemos Interacción Y nunca te ahorran Este concepto El concepto Es el de Viaje interior La idea De querer Obtener cosas Con un poder Sobre la realidad A costa de Mantenernos En los mismos paradigmas Que generaron A nuestro ego Es lo que arma La new age Y la new age Es el movimiento Con el que el ego Se defiende De la nueva era Así como El cristianismo Se generó Y nos separa De Cristo Cristo no quería iglesias Así como El budismo Se generó Y nos separa De Buda Buda no quería iglesias La new age Nos separa De la nueva era La diferencia Está en el concepto De viaje interior Y ahí podemos Abrir el tema De los cambios De paradigma ¿Puedes hacer un Resumen de los pasos? Una manera que entiendo Que puede ser Sumamente útil Para lo que veo Que es la inquietud Y el interés De este tema Que estamos desarrollando Es desarrollarlo En función de Reconocer Los paradigmas Imperantes En la primera pregunta Que tuvieron la amabilidad De realizar ¿Cómo nos atrapan En nuestra mente? Y a partir de ahí ¿Con qué paso Se resuelve eso? Si les parece bien Podemos ir por esa vía E ir incorporando Los pasos Muchas gracias Por esta Esta oportunidad Partir de entender Que el paradigma Imperante En nuestra cultura Es el problema Nos permite De entrada No equivocarnos En algo en lo cual Es muy fácil Equivocarse La política La religión La economía Y la ciencia No son el problema El problema es Que de eso Hemos hecho Un paradigma Y esto hay que Diferenciarlo de entrada No vamos a poder Vivir sin política Sin economía Sin ciencia Y seguramente También Hoy por hoy Al menos En nuestro estado Evolutivo humano Sin religiones Institucionalizadas Lo que podemos Es decidir Que eso No nos haga De paradigma Y este es un estado Imprescindible Porque Precisamente Los paradigmas Establecen Límites mentales Que son contra Los que está Chocando Tanto en lo general Como en lo particular La humanidad Pero ahí entramos A situar Lo que los paradigmas Nos ubican al respecto El paradigma Primero Imperante Cuando hablamos De lo que tiene poder Sobre nuestro tiempo Es el paradigma De la política Y precisamente Como está situada La política Es un Sin salida ¿Por qué? Porque la política Originalmente Se concibió Exactamente Al revés De como hoy Está ubicada Decíamos El problema No está en la política Está en haber hecho De la política Un paradigma ¿Qué es un paradigma? Bueno La palabra en griego Es muy clara Si bien Si bien es una palabra Que se reflota En los años 60 Es una palabra griega O la conjunción De palabras griegas Lo que se dice al lado El digma Una de las formas Del decir griego Y para Como paralelo Al lado Algo que dice Al lado nuestro Y que como una voz Que nos dice Algo Esta es la pregunta ¿Qué dice el paradigma? ¿Qué nos dice En la cabeza Y nos condiciona? Nos dice ¿Qué es la Palabra que hace un rato Usaste como clave? ¿Qué es la realidad? Para nos armen la realidad Estamos atrapados mentalmente Paradigma Algo que dice Al lado nuestro Como esos dibujitos animados De los nenes Que tienen un diablito Y un angelito hablando Un paradigma es eso Algo que cuando Tú quieres generar Algún resultado En tu vida Viene y te dice Eso no es posible Eso no es posible Esto sí es posible Esto es posible El primero De esos paradigmas Es el político Porque precisamente Intenta situar El primero Como está hoy el mundo Porque intenta situar Un poder Sobre la realidad ¿Qué nos dicen Los paradigmas Dentro nuestro? Ese par Que está en la etimología De paradigma Tiene la clave Nos dice Una Dialéctica Este es el enemigo De nuestra mente He estudiado Todo lo que conozco Al menos Lo que conozco Como Upanishads Como Vedas De la India He estudiado Lo que conozco Al menos que existe De los griegos Sócrates Platón Y Aristóteles Especialmente En esto Aristóteles Haciendo hablar A la lógica originaria Que se supone Que venía De Sócrates He estudiado En las culturas indígenas Todas coinciden Estamos atrapados Entre conceptos Que son dialécticos ¿Qué es dialéctico? Rebotamos Entre esos conceptos Cuando queremos Hacer algo Si uno pudiera detectar Cuáles son Las dialécticas En las que nos atrapa La política La economía La ciencia Y la religión Ya puede Liberarse E ir a buscar Un paradigma Que no me atrape En esas dialécticas La buena noticia Es que Esas dialécticas Ya están absolutamente Desocultadas Las culturas originarias No tenían Estos paradigmas Cuando funcionaron De acuerdo A sus escritos Sagrados Todas En algún momento Dejaron de funcionar De acuerdo A sus escritos Porque Esta es la oportunidad De lo individual Si yo voy a seguir Un paradigma sagrado Porque toda la cultura Lo sigue ¿Dónde está Mi viaje interior? Por eso Todas en algún momento Se derrumban Pero yo traté De estudiar Los escritos E ir A los lugares De las culturas Que fueron espléndidas Y que otras Siguen siendo espléndidas Y lo primero Lo primero que puedo decir Que se detecta Es que claramente No hicieron Del paradigma imperante Algo que les diga Que es realidad Y que no Lo voy a decir otra vez Porque esto lo considero central No permiten Que al individuo El paradigma Les diga Que es realidad Y que no De entrada Hay un descondicionamiento Un sacarse Los condicionamientos Que como occidentales Tenemos Yo voy como occidental Y digo Esto es real Si yo tiro algo Se cae Y no lo puedo resolver Para ellos Eso depende De a quien Suelta la cosa Que se le caiga O no Este estilo De cuestiones De entrada Rompe mucho Los límites mentales Y ahora podemos ir Concretamente A cuáles son Los límites Que nos mete La política La economía La religión Y la ciencia No perdamos de vista Que estamos hablando De culturas Que funcionan De manera Que a nosotros Nos parecen ideales Esto lo he visto En todo el mundo Las culturas originarias Tenían modos de vida Que hoy nos parecerían Imposibles Nunca les falló Una cosecha Estamos hablando De culturas de 500 años Como los malias Por ejemplo No les falló Una cosecha Mientras se tuvieron Dentro del paradigma De El escrito sagrado Originario De cada una De las culturas No tenían cárceles Cuando yo hacía Las visitas Muchas veces Les decía Cuando al principio Iba más como turista Hasta que Fui como investigador Dale Cuéntame Dónde estaban Las cárceles No, no había No habían hospitales Una cultura Donde no hay cárceles No hay hospitales Donde no puede fallar Una cosecha Es una cultura Que hoy nos parece Perfecta No tenían enfermedades Que no pudieran curarse Se morían En un promedio de vida Que hoy nos parece Inalcanzable Aún hoy 120 años Y sin Alzheimer Sin Parkinson Con una sonrisa Hasta un rato Antes de morir Me parecía Demasiado ideal Por eso De atender A lo más profundo Y conocer a esa gente Que hoy vive todavía así Y lo puedo atestiguar Y de hecho Estoy Estuve Y estoy en contacto Con esa misma gente ¿Con qué y cómo se logra? Ahí entra el tema Acá entra el primero De los paradigmas necesarios De no permitir Que se instalen En nuestra mente Estos paradigmas Que para Aristóteles Se llamaban Implicación material Y era lo que Trataba de buscar Primero en la mente De alguien Hay que entender Que Sócrates Platón y Aristóteles Vistos desde El paradigma De la magia Son iniciados Siguen los mismos Pasos de la iniciación Hablar de que Aristóteles Buscaba detectar Lo que se llamaba Implicación material Es lo que hoy Llamamos dialécticas En la India Pasa lo mismo Buscan un concepto central Que inicia el Samad Y no quiero ponerme Muy técnico Pero que se llama Sabicalpa Sabicalpa Es lo que acá Llamaríamos dialécticas Cuando uno detecta En qué dialécticas Está atrapado Entonces Es cuando puede salir De la cárcel La política Nos atrapa En la primera dialéctica En la cual Hoy la tenemos invertida A como se lo usa En esas culturas La dialéctica es Una vez dicho Es muy evidente Pero hay que decirlo La política Nos tiene atrapados En la dialéctica Entre lo particular Y lo general Y hoy la tenemos invertida Hoy creemos Que es un mérito Lo plural Lo general Lo universal El otro Y que si uno Quiere ponerse En el centro De su realidad Egoísta Individualista Inmediatamente Se le vienen Todas las etiquetas Como eso es malo Eso es malo Ok Ahí tenemos La dialéctica Invertida Como en el origen Funcionaba Nosotros creemos Que si se arregla La cuestión social Cada humano Va a estar mejor Pensemoslo un minuto Y de dónde se va a arreglar La cuestión social Si no es de cada humano Este viaje interior Es una decisión Una decisión Que me pone En el centro De mi realidad Y libero A los gobiernos A las economías De que me tengan Que arreglar Los problemas Quisiera empezar Por ahí Porque por ahí Empieza el viaje Ponte en el centro De tu realidad Y no permitas Que la mente De eso arme Nuevas dialécticas Egoísta Individualista Y habrás empezado Un viaje En el cual Tú Generando tu realidad Estarás entonces En contacto Con la única fuerza Que nos puede hacer A los humanos Generar realidad La fuerza divina Porque de Dios Es de quien se espera Que genere realidades Dice Necesitamos encontrar Nuestro individualismo Antes de encontrar Nuestra divinidad Bueno Bueno Dios Dios En todas las Biblias Empieza Como un mapa Es un mapa El Génesis 1-1 El capítulo 2 Yo he trabajado Con esto Décadas Dando plenarios Al respecto Mostrando como Todas las Biblias Siguen el mismo mapa Dios siempre empieza En un concepto Individual No empieza Siendo una colectividad Empieza Y a nosotros Claro Para quitarnos el poder Nos han hecho Que entendamos Que individualista Es algo así Como un defecto Es fundamental Lo que acaba de ubicarse Esta cuestión Donde la divinidad Empieza por lo individual Claro Va a contramano De lo que nos han metido Las religiones En la cabeza ¿Cuál es nuestra relación? ¿Somos Dios? ¿O somos parte de Dios? ¿O somos parte de la evolución de Dios? ¿Cuál es nuestra relación con Dios? Ahí tenemos el punto central Ahí tenemos el punto central La decisión de cada humano Es si se va a quedar Con las fuerzas humanas O va a emprender el viaje hacia Lo divino en cada humano Pero eso está prohibido Por el otro de los paradigmas De los cuatro imperantes Las religiones institucionalizadas Han La palabra es esta Apocrifado Hecho evangelios apócrifos Prohibidos Ocultos De todo texto que enseña A encontrarse con la divinidad En sí mismo O sea Si tú quieres seguir El camino de Cristo Por ejemplo La iglesia Te lo prohíbe Porque te quita los evangelios Y de los evangelios Que hizo la iglesia Los que llaman los canónicos Está todo quitado Lo que muestra Lo que nos tiene que importar Primero y principal Cristo Buda Lao Tse Wiracocha Los grandes iniciados De la humanidad Nacieron como tú Y como yo Humanos Y lograron un camino De divinidad Nos venden Que ya nacieron divinizados Entonces yo como humano ¿Qué chances tengo? ¿Qué puedo hacer? A mí no me tocó Eso Mientras creamos Que nacieron Con una madre virgen Estoy haciendo milagros Desde él No vamos a tener posibilidades De unirnos a lo divino Como yo enseñé La historia oculta De Cristo Bueno Le he dedicado Toda Una investigación enorme Que muchos años atrás Lo ubiqué En plenarios De muchos meses Y después lo condensé En Barcelona En un fin de semana Esto está disponible Lo que puedo demostrar Es que Cada uno de los iniciados Cristo El más conocido En occidente Empieza como humano Y logra un camino De divinidad Ese me sirve Como modelo Pero si me van a dar Un modelo de alguien Que se muere y resucita Que nace de la virgen Y que se escucha La voz en el cielo Ya me separaron De lo divino Pero para empezar Ese camino En lo humano Lo que empiezan Es un camino Individual Retomando lo de recién Ahora lo ubicamos Pero entonces ¿Qué es lo que Para llegar A la divinidad ¿A qué nos conectamos? ¿Viene de adentro? ¿Viene de afuera? ¿Es parte nuestra? ¿Somos parte de él? Esa es otra de las dialécticas ¿Ves cómo la dialéctica Adentro, afuera? Ajá Es la dialéctica Que decíamos antes Lo individual Y lo plural Ajá ¿Ves? Cuando empezamos a hablar Del tema Ahí es valiosísimo Lo que acabas de aportar Porque nos demuestra Que nuestra mente Inmediatamente Tac Se diste para la dialéctica Uno empieza a hablar Del camino a la divinidad Y fíjate que Lo que aparecen son Subrogados Representantes Simbólicos De esa misma dialéctica Interior, exterior Particular, general Adentro, afuera Lo interesante De esto Es iniciar El camino Siguiendo el mismo Recorrido Que siguieron los iniciados Ningún iniciado Empezó por tratar De cambiar algo afuera De hecho En el más conocido En Occidente En Cristo Podemos verlo Que él hasta estaba En contra De creer que La revolución Se tenía que hacer afuera Contra los romanos Para liberarse Del yugo romano Siendo hebreo En su cultura Él invitaba A un cambio Interior Que a él Le llevó Todo un recorrido Y que lo hemos visto En detalle Meticulosamente Pero ese cambio Interior Liberó Lo que ningún Cambio exterior Podía liberar Ese cambio Interior Siguió Once pasos Son los que He encontrado En común En todas las culturas Y de eso He hecho Lo que yo llamo El método De la magia Porque lo que Se detonan Son fuerzas De pura magia Ahora Si voy a empezar Ubicándome En el centro De mi realidad Significa Que yo tengo Que decidir Que quiero Y que no quiero En mi realidad Y no Que la realidad Decide sobre mí Y estamos tan Domesticados A creer que La realidad Decide sobre nosotros Que esto en sí mismo Ya es una revolución Preguntarte Si tú no tienes La economía Que tú quieres La salud Que tú quieres El estado espiritual Que tú quieres La pareja Que tú quieres La solución No va a venir De la política En la economía Del cambio Que en la ciencia Haga para que tú Tengas la salud Que tú quieres O no Sino que el cambio Empieza en un punto Muy concreto Que es Descubrir Que a eso Lo estamos Generando Pero no sabemos Desde dónde El camino Empieza a mostrarme De entrada Directamente Conectarme con la fuente Desde donde genero Lo que no quiero Cuando yo detecto Desde dónde genero Lo que no quiero Acabo de descubrir Que tengo una fuerza divina Porque me la pasé Generándolo Ahora puedo Orientarlo hacia Lo que yo sí quiero Bueno ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuál es el primer paso? Bueno Precisamente El primer paso En juego Es el mismo Que en las Biblias Está Todas por igual Lees el Popolú Lees Inclusive el bardo Todo Aunque no es una Biblia Se lo toma como tal Lees los escritos De los cinco libros De Oriente Fundamentales Confucio a la cabeza Lees La Biblia Judeo-cristiana La que todos Conocemos Todas empiezan Igual En el inicio ¿Con qué se inicia? Con algo llamado Verbo O lobos Que tiene una misma traducción Sea del latín O del griego Palabra La magia Se inicia En el mismo lugar Donde se inician Las Biblias Cuando Dios pone en juego Una pregunta fundamental Que hay que hacérsela ¿A quién le decía Dios? ¿Por qué Dios dijo? Dios dijo haya luz Si no había nadie más Se supone Era puro individualismo Pero tenía que decir Ahí está el manual Lo primero necesario Es que digamos Lo que queremos Los humanos Tenemos Somos homo sapiens Creemos que Saber Pensar Nos va a Sacar del caos La India enseña Exactamente lo contrario En nuestra mente No hay otra cosa Que lo llaman un mico Un mono Que va de idea En idea Salta de idea No la podemos frenar ¿Con qué frenamos a la mente? Hoy estamos en un occidente En un oriente Totalmente Voraz En el que no le podemos proponer Que esté 12 años Haciendo contemplación Para frenar la mente ¿Con qué se la frena? A la mente Con lo que En cada Biblia Dios la frenó Pasando a palabra La idea La magia empieza ahí Vale recordar Que la frase conocida En magia De abra cadabra Significa eso Significa Yo creo la realidad Hablando Haberá Gedabar Es la etimología Y significa entonces Cuando yo empiezo A generar la realidad Hablando Estoy empezando A generar magia Y Dios ¿Con qué empieza En las Biblias? Con el verbo Con la palabra Primer paso ¿Por qué? Porque cuando yo quiero decir Lo que quiero generar Me saltan encima Los paradigmas imperantes Mentales A decirme No vas a poder No vas a poder Ahí empezó el viaje interior Fíjense que precisamente Esta es la cuestión Vale la pena fijarse Que Aristóteles Exigía Y que es donde empieza Sócrates Sócrates Platón Aristóteles Aristóteles hace de esto La política Pero el que le inventó Toda esta cuestión No fue Aristóteles Platón Y Sócrates Estaban Como el tríptico La trinidad Y Platón Y Sócrates ¿Con qué empieza? Con la mayéutica ¿Y qué es la mayéutica? Aprender a hablar La política Hoy es un arte De la palabra Va Si A Y ahí tenemos La inversión De la que hablaba antes Hoy creemos Que la palabra No tiene poder Que a la palabra Se la lleva el viento Que palabra de político Ok Quien ingresa En el camino De la palabra Descubre frases Que en Cristo Son transparentes Tus Palabras Te condenan O tus Palabras Te liberan El mensaje Es totalmente Claro Hay que tener Un cuidado Absoluto Con la palabra Esa palabra Precisamente Tenía que lograr Ser plena Entendamos Que significaba Esto para los griegos Acá entraba Un concepto Genial De los griegos Que se llamaba Parousía El final Es Mesía Igual que el Mesías Porque era El que tenía Autoridad Con su palabra Sobre Las cosas ¿Qué se le exigía Alguien para ser Gobernante Político En el sistema Inventado por Aristóteles Que viene Insisto De las enseñanzas Mayoríticas De Sócrates Que demuestre Tener palabra Plena ¿Qué es Demostrar Tener palabra Plena? Que si dice Algo Lo va a hacer Hoy nos creemos Que eso no es Necesario Bueno Yo dije Que voy a hacer Cosas Pero al final No puedo Ah No puedes Como humano Ahí es donde Si no renuncias A tu palabra Te asistirán Fuerzas Superiores Como prometen Todas las religiones Todas las Biblias Y la magia Louvita Primer paso Pasar de idea A palabra Logos Que también se traduce Como idea No es cualquier idea Es la idea Que logro verbalizar Es como cuando yo digo Esta idea Es la que vale De todas las que hay En mi cabeza Ese es el logo No cualquier idea Sin complicarlo demasiado Ahí lo podemos ver Con claridad ¿Dónde empiezo? ¿Dónde empiezan las Biblias? Pero cuando yo digo Yo quiero generar Tal realidad Quiero ganar Tal cantidad de dólares Por mes Quiero tener Tal estado de salud Y me viene El paradigma Imperante A mí no se puede No se puede Entiendes que Empiezo a tener Que decidir De qué lado Me voy a poner Del lado De que el paradigma Me arme la realidad O tendré que acudir A otras fuerzas Que ahora vamos a ver Cuáles son Que me van a Impedir Que los límites Del paradigma Decidan sobre mí En principio ¿Está claro? Sí Sí La palabra La palabra Primero Empezamos por ahí Pero cuando yo quiero decir Resulta que Empiezo a encontrar Que cuando quiero ubicarlo Mis condicionamientos Me dicen No se puede Muy bien Acá tenemos Una gran ventaja Todas las culturas iniciales Empiezan por la palabra Para generar realidad Pero todas dicen Que a esa palabra Hay que transformarla En la otra Significado De la palabra Logos Logos significa Una idea determinada Que la pongo en palabra Palabra Pero también significa Algo más Luz En Occidente Encontrar la luz Nos parece algo Extremadamente difícil Y lo que tenemos De lo que nos venían De las culturas originarias De la búsqueda de la luz Nos parece lejano Pues bien Esto es lo que varió El 22 de diciembre De 2012 Cuando según todas las profecías Se inició Lo que hoy llamamos Nueva Era 22 de diciembre De 2012 ¿Qué es lo que varió? Yo lo explico Con mucho detalle Muestro los videos Pero para decirlo fácil Nuestro sistema planetario Por supuesto Incluida la Tierra Entonces Por primera vez En 25.625 años Vuelve a ponerse Cara a cara Con el centro De la galaxia De ese centro De la galaxia Hablan Con distintos nombres Todas las culturas originarias Horus Las Pleiades Junabcu Para los Mayas Ok Ese centro De la galaxia Irradia Un poder lumínico En la antigüedad Lo llamaban Prana En la antigüedad Lo llamaban Ki En la antigüedad Y ese poder Maná Prana Ki No tiene adentro Ni afuera Ahí está La trampa de la política Está tanto Dentro tuyo Como afuera tuyo Pero yo lo puedo aprender A guiar Desde dentro Esa es la infinita ventaja Ahora bien Ese plasma En la antigüedad Había poco Por decirlo de una manera rápida El planeta estaba Y el sistema planetario En un cono de sombra Respecto del centro De la galaxia Desde el 21 de diciembre Del 2012 Abunda Y cada minuto Hay más Y más Y más Y por qué nos importa Porque la realidad Se inicia en el verbo Y qué era el verbo La unión El logos Que es La unión de Luz Una idea puesta en palabra Y mantener Que esa palabra Es la que voy a dar A luz Mayéutica Para Socrates ¿Qué significa? Ahora nos empieza a invadir plasma Y el plasma ¿Qué es? Físicamente Ese plasma Es lo que se llamaba Prana Ki Mana Y que es El elemento cero De la realidad La realidad No empieza en lo sólido Tampoco empieza en lo líquido Tampoco empieza en lo gaseoso ¿Dónde empieza? En el plasma Y el plasma Acepta instrucciones Hoy ya la cuántica Lo avala Tú hablas Y cambia la forma De lo más sutil Que después va a generar Materia densa Para decirlo rápido Cuando tú hablas Le estás dando instrucción Codificada al plasma Pero cuando tú hablas Al plasma Le das instrucciones Que si las contradices Con lo que sientes O con lo que piensas También le llegan Entonces Si yo digo Voy a tener fortuna Pero pienso que no Y siento que en realidad A mí no me sale Lo que estoy es polarizando Un universo caótico Que afuera Me lo voy a encontrar Densificado Hay que entender ¿Qué es lo denso? Lo denso es lo que empezó En el plasma El estado es Plasma Gas Líquido Sólido Si uno estudia los mitos En cualquier cultura Plantean lo mismo Los Hopi De Centroamérica Tienen claramente Ubicados en sus mitos Que este es el orden De la realidad Luz Sonido Lo grafican Con el rayo El rayo El trueno El agua Y la semilla Lo denso Todo empezó En el rayo Luz Sonido Ahí ese sonido Se transforma En algo un poco Más denso Llamado Lo fluido El éter De los griegos El líquido Para los Hopi Y eso es lo que va Densificando Si se transforma En billetes En tu bolsillo O no Se transforma En un tumor O quita el tumor Decir esto Es una responsabilidad Infinita Porque implica No detenerse En lo que los paradigmas Imperantes Me dicen que se puede O sea Si la ciencia Me puede curar Una enfermedad Que me la cure Pero cuando la ciencia Me dice que no se puede Empieza el problema Porque yo ahí Tengo que elegir En qué paradigma Entonces me apoyo Lo primero Que se necesita Para Liberarse Del paradigma Político Es Aceptar Que el poder Empieza De lo individual A lo particular Y toda política Nos trata de convencer De lo contrario De que van a haber Cambios sociales Que nos van a generar Una vida mejor Ok Es muy fácil Demostrarlo Tú abres Un texto De los griegos Abres una biblia Abres Cualquier texto Milenario ¿Qué problemas Tenía el humano? Exactamente Los mismos que hoy No hemos podido Resolver Uno solo De todos los problemas Tuyos Míos La intrascendencia De la vida El no sentido De la vida El estar a expensas De fuerzas exteriores Es lo que nos cuenta Un mito de Sólfocles O el periódico De El día de la mañana ¿Qué implica esto? Que el humano Jamás resolvió Un problema Del humano Por mucho cambio social Que haya habido Ya aprobamos todo Derechas Izquierdas Centros Dictaduras Revoluciones Más nos queda ¿Por qué? Porque en el origen De la política Tanto para Aristóteles Como para las culturas Originarias Es igual Tú tenías que demostrar Tener palabra plena Yo digo algo Y lo voy a hacer Ese llegaba a gobernante Hoy que tenemos que demostrar Para llegar a gobernante Una buena campaña electoral Una linda sonrisa O sea Lo que se pide hoy Es un vacío absoluto Respecto de El primer paso Que si yo digo Que voy a Yo he estado por ejemplo Con los Quero La cultura Indígena Del continente americano Que tal vez llegó Al lo más espléndido Porque Si bien eran parte De los Incas Nunca fueron alcanzados Por el conquistador Por la iglesia Nunca Ellos se encerraron En su energía En su burbuja energética Y estuvieron 500 años Protegidos Ahí adentro Hasta que por su profecía La tuvieron que abrir Bueno Yo tengo contacto Con ellos directo Y allá En el lugar difícil Donde es muy difícil Llegar Vengo de una experiencia Con ellos Con los 7 más elevados De ellos Que además Bueno Después si quieres Te cuento muchos detalles Pero ya hacen A cuestiones Muy Muy Del uso De este paradigma Los queros Precisamente Mostraban Esta misma cuestión De un modo Genial Que mostraban Para que alguien Logre ser gobernante Lo que hoy sería Un presidente Tenía que pasar pruebas Donde simplemente Tenía que decir Lo que iba a hacer Y hacerlo Pero eso Que decía Que iba a hacer Tenía que superar Fuerzas humanas Se llamaba Guarabicuy Era una ceremonia Donde había que hacer Algo que tú Estabas seguro Que no ibas a poder hacer Algo que nos parece Sobrehumano ¿Por qué? Porque de ese modo Mostraba que su palabra Tenía valor Esa es la palabra Que sigue el plasma Hay leyes muy concretas Al respecto ¿Qué hace el plasma? El plasma es un verbo Plasmar El plasma genera realidad Pues bien Pero no sigue Cualquier orden Sigue la orden Plena La de la pausía De los griegos Que decíamos El que tiene autoridad Ahora Autoridad Los griegos No tienen muy clara La etimología Es auto Sobre mí mismo Hoy día creemos Que autoridad Es sobre los demás Que la autoridad Es un auto Auto Autosignifica Sobre mí mismo Bien Cuando alguien Hoy quiere tener Autoridad O sea Decir Me voy a poner En el centro De mi realidad Ocurre que se lo acusa De todo ese individualismo Que supone Entonces no te van a importar Los demás Es que no te va a salir Lo que quieres hacer Si tú quieres Afectar la vida A los demás Esa era la diferencia Para los griegos Entre La pausía Y el crato Que es de donde viene Democrato Democracia Ese poder Es sobre los demás Era el poder político Tú necesitas Otro poder Ese poder En ti Genera Que lo que ocurra Con los demás Sea armónico Con lo que tú tienes dentro Perdóname que te interrumpa Estamos teniendo Un problema Con el Con el La calidad Del network No sé si Deberíamos Llamarlo Vamos otra vez Esto Que ocurrió Ajá Que ocurrió Sigue las leyes De lo que estamos diciendo Ajá Magia te advierte Cuando estás abriendo Algo que tiene poder Algo tratará de frenar La Esfinge La Esfinge La Esfinge La entrada de las pirámides Hay Esfinges Te está diciendo Algo que trata de detenerte Porque lo que hay atrás Es poderoso Esto nos dice Que lo que estamos abriendo Tiene poder Ese poder ¿Cuál es? El poder De la generación Sobre la realidad propia Si avanzamos Hacia el segundo paradigma Lo vemos con claridad Cuando yo tengo que decidir Que voy a generar la realidad Desde lo individual A lo general Yo tomo la responsabilidad De mi vida Las culturas originales No te la perdonan Pero en nada Pero en nada Tú vas a una selva Como he estado En tantas condiciones Donde a veces Muchas veces Lo que está en juego Es la vida propia O sea Corre peligro Directamente de muerte O en las montañas Y se dé un diluvio Y tú quedaste En encontrarte Con un yamán En determinado lugar A la hora Y se inunda la selva Cuando no llegas El intrepado eres tú El interrogado eres tú Bueno ¿Qué quieres que haga? Se vino un diluvio Se inundó la selva ¿Qué querías que haga? ¿Y por qué él llegó Y tú no? ¿Qué te están diciendo? Que la realidad En juego No puede decidir Sobre tu realidad ¿Qué otro pudo pasar? Y tú no Significa Que tú has generado Que justo cuando llegaste A ese lugar de la selva Para ti estaba inundado Para otro no Yo hace 40 años Voy enseñando por el mundo Y desde hace Ya más de 10 años Tengo el honor De ser recibido en Europa En Centroamérica En muchos lugares del mundo Cada vez que llego Les digo Van a ver Antes de empezar la actividad Va a llover Pero cuando empiece la actividad No va a molestar la lluvia Ocurre en todos lados del mundo Sea verano Sea invierno Sea época de lluvia Sea época de secas Esta es mi carta de presentación Por decir así Para mostrar que Si podemos generar realidad En ese nivel De ahí para abajo Economía Salud Todo es más fácil Esto es exigido En las culturas originarias ¿Por qué? Porque entonces yo acepto Que puede llover o no El tema es si para mí Va a llover Si cuando yo necesito Salir de casa Justo en ese momento Para De llover Para mí no llovió A mí no me No me hizo problema La lluvia En cambio Otro puede decir Pero hoy llovió Pero en el momento Donde yo precisaba Entiendes lo que es Realidad propia Individual No le afectas La realidad al otro Todo lo contrario Cuando quieres afectarle La realidad al otro Pierdes poder sobre tu realidad Lo cual le pone un link A lo que se llama Magias negras Debería incidir Sobre el otro Que el otro Si yo creo que Tengo que hacer Que el otro Haga tal cosa Quiere decir que renuncie A que Yo tengo poder Sobre mi realidad Porque entonces Dependo de que el otro Haga tal cosa Y si yo dependo De que el otro Haga tal cosa Entonces ya no tengo poder Sobre mi realidad Porque entonces No dependo de mi realidad Bien Entender que La primera dialética Con la que rompemos El paradigma De que La política Tenga poder Sobre nosotros ¿Por qué? Porque ya no precisamos Que el gobernante Nos resuelva El problema De la inseguridad Mira yo vivo En un país como Argentina No es precisamente Un país seguro Cuando yo digo esto Los argentinos Se me enojan Siempre Pero Vas a tomar Es un país Realmente inseguro Sin embargo Dos clases En seis Me voy Y vengo Y nunca Tenemos episodios De inseguridad Voy por todo el mundo Nunca se me cae un avión Nunca me sale tarde un avión Eso es realidad propia Yo puedo impedir Que los aviones Algan tarde No Pero yo puedo Entramar Ese es el verbo Que el mío salga a horario Que justo en el que Yo voy a subir Todavía la tempestad No se haya desatado Perdóname José Luis Vos ves lo que está pasando Es La conexión de Skype Vamos otra vez Si quieres Bueno Sí Te llamamos El otro camino Eso es lo que hay que tomar Pasamos a la esfinge Exactamente Muy bien Muy bien Perfecto No sé en qué punto Había empezado a fallar Un poco la conexión Retomo desde algún Lugar ¿Por qué no vamos Al segundo paso? O ya lo vimos De alguna forma En lo que habías dicho Estoy tratando De un modo Que ingresen Juntos De acuerdo a los paradigmas A lo que vamos viendo Sobre los paradigmas ¿Por qué? Porque cuando queremos Ir a una realidad Generada desde lo individual Donde Desde el clima Que hay El día que yo quiero Hacer algo Depende de mí Que yo tenga La realidad económica Que yo quiera Depende de mí O sea, uno puede decir Pero la sociedad Tiene un caos No hay ocupación ¿Por qué uno tiene trabajo Y el otro no? ¿Por qué él consigue? Pero hay virus Y te enfermas ¿Por qué el virus Entra en ti O no entra en ti? O sea, entiendes Que esto es algo Que va muy en contra Del ego Porque el ego Busca excusas Justificaciones Para nunca quedar En falta Nunca quedar Inclinado Cuando yo quiero ir A un lugar En el cual Genero mi realidad Desde lo individual Sobre lo general Mira, vale Vale, vale Ricardo Las culturas Que mejor vi que funcionan En cuanto a La armonía social Son las culturas Que empiezan Por lo individual A nosotros Nos han convencido De todo Las culturas Que mejor funcionan Son culturas geniales En ese sentido No hay No hay concepto De cárcel Porque a nadie Se le ocurre Robarle a otro Si yo genero Mi realidad propia A nadie Se le ocurre Robarle a otro Si yo genero Mi realidad propia Entender esto Te dicen Pero tú no eres Una isla En el medio De un océano Es que precisamente Toman esas imágenes El árbol Se ocupa De sus propios frutos Pero tiene que estar En una armonía absoluta Con todo Lo que ocurre Alrededor Y no significa Con tal de Generar su propio fruto Matar Lo que hay alrededor Entonces Cuando hay Esporcia del paradigma Político No quiere decir Que la política No puede existir La saco del lugar De paradigma Inmediatamente Esto recae Y varía Sobre el segundo paradigma El de la economía Porque automáticamente Yo aceptar entonces Que economía De defender De cuestiones Que no son De las frutas De las frutas Sabes que es peor Todavía ahora Tal vez Podría servir Este tiempo Para que Si él quiere Le cuente Más de claramente Traducirle Y podamos hablar Más sobre esto E ir más directo A los paradigmas Y a los pasos Eso es exactamente Lo que él acaba De decir Que me pidió Que te traigo Perfecto Porque Es que funciona así Cuanta más Difficultad hay Al principio Es porque más poderoso Viene después Así que cuenten conmigo Arréglalo con Daniel Bueno Un beso grande Muchas gracias Muchas gracias Estamos en contact Luego Más de claras Gracias por ver el video